Corremos al patio de juegos Jugamos en el tobogán Patio de juegos Corremos al patio de juegos Corremos al patio de juegos Que chulo el columpio urra Patio de juegos Corremos al patio de juegos Corremos al patio de juegos ¡Vamos a construir! ¡Ru-ria! Los castillos de reina Patio de juegos, patio de juegos Patio de juegos, patio de juegos Patio de juegos, patio de juegos Patio de juegos, patio de juegos